Hola, hola, soy Carla y en este vídeo vamos a hacer una de esas cosas que tanto os gustan Voy a compartir mi opinión sobre una cosita muy interesante Y eso significa que vosotros también podéis hacer lo mismo Ya sabéis que cuando hago un vídeo de opinión es porque yo comparto la mía Y acto seguido vosotros en los comentarios deberíais de compartir la vuestra Al no ser que simplemente quieras decir... Hola, Carla Y ya está Mi opinión personal Llevo ya medio año utilizando KDE Neon Una distribución de Linux muy interesante La cual voy a compartir con vosotros La opinión La distribución la tenéis ahí KDE Neon es una distribución de Linux que a su vez utiliza KDE Plata KDE Plasma como escritorio Esto es muy importante porque me he encontrado más de una vez la típica conversación de Ah, es que yo utilizo KDE Neon como distribución de Linux ¿Pero qué dices, Carla, cariño? Si KDE es un escritorio de Linux Estás loca ¿Cuándo te quedas como...? Pues llevo más de medio año Utilizando KDE Plasma y KDE Neon En mi ordenador Bueno, me parece más o menos por ahí Y la verdad es que es una distribución encantadora O al menos a mí me parece encantadora Y está muy bien especialmente si lo que te gusta es personalizar el escritorio Y perderte con muchísimas opciones Las cuales a lo mejor luego son insignificantes Pero te gusta eso Y yo soy una de esas personas Lo digo por si estabas pensando en insultar a esas personas Pues yo soy una de esas personas Me gustan muchísimo las opciones Y perderme con las opciones de escritorio Y que los programas y el escritorio estén repletos Y repletas de opciones Pero ahora empecemos con la parte totalmente subjetiva Ahora vamos a empezar con mi opinión ¿Por qué KDE Neon? Porque si es por KDE Plasma hay muchísimas distribuciones Pues muy sencillo KDE Neon, según mi punto de vista Es como la base De una pizza Esa comida italiana Supongo que ya lo has entendido Y ya lo sé Ya estoy hablando de comida Pero qué mejor comparación que esa Que KDE Neon es como la base de una pizza Y te preguntarás Vale, Carla ¿Y por qué dices eso? Pues muy sencillo Porque es una distribución Que cuando la instalas Viene con el escritorio KDE Plasma Y cuatro aplicaciones muy esenciales Como por ejemplo El gestor de archivos El terminal El gestor de paquetes El navegador Firefox Muy importante El Firefox Y qué pasa Que esa sensación de frescura Esa sensación de limpieza Porque lo veo como una distribución limpia Pues es algo muy agradable Algo que a mí personalmente me gusta muchísimo Instalar una distribución Y verlo todo despejado Todo limpio Con lo más justo Y dirás Y bueno Carla ¿Por qué dices esto? Pues muy sencillo Porque hay distribuciones No estoy criticando Esto es cuestión de gustos Como por ejemplo Kubuntu Que cuando la instalas Viene con muchísimos programas Por defecto Con toda la paquetería de KDE Y te viene repleto de programas Todos de KDE Por suerte Aunque sí que es cierto Que tiene también la opción De hacer una instalación mínima Que entonces te viene Con todos Menos algunos programas ¿Qué pasa? Que entonces tienes como la sensación De que está todo cargado de programas Y qué pasa? Que al fin y al cabo O al menos yo en mi caso Solo utilizo Tres o cuatro programas El navegador El editor de vídeo Y el grabador Y ya está Sí, soy una de esas personas Que le gusta instalar los programas Poco a poco Y ya está No que me venga todo instalado ¿Entiendes? Es muy sencillo Total, que a esa pizza A esa base Le vas añadiendo los ingredientes Los ingredientes justos y necesarios Porque Kuguntu Es más bien como la pizza Que tiene todos los ingredientes Pues resulta que solo te gusta la piña Pues yo para eso Pues cojo mi pizza de piña Y ya está Pero eso no es todo Hay más cosas Por ejemplo El escritorio en sí La de plasma Es un escritorio Que me gusta muchísimo Pero Esta distribución Tiene algo especial Y es que siempre trae Las últimas novedades De dicho escritorio Y soy una persona muy ansiosa Es decir Siempre necesito lo último Me encanta probar Las últimas novedades Y ver cambios en el escritorio Y por eso pues me gusta esta distribución Sí que es cierto Que hay distribuciones como Arch Linux Que son Rolling Release Y por tanto puedes disfrutar De lo último Fácilmente Porque simplemente Pues lo traen todo Siempre Siempre están actualizadas Pero a mí personalmente No me gustan las distribuciones Rolling Release Me gustan las versiones Las distribuciones con versiones Especialmente con una base De soporte extendido Por tanto pues Cadeneon Para mí es ideal Porque la base del sistema Está basada en Ubuntu Long Term Support Ubuntu LTS Que tiene soporte De 5 años Por tanto Solo recibe Actualizaciones de seguridad Pero en cambio El escritorio Siempre está A la última Es como decir Que Cadeneon Es una distribución Mixta Es una distribución Versiones Y mixta Como Rolling Release Por último Hay una cosa Que me llama bastante De esta distribución Y es que la comunidad Que desarrolla Y mantiene La distribución Cadeneon Es la misma comunidad Que la que desarrolla El escritorio Por tanto ¿Qué ventajas puede tener eso? Porque dirás Bueno ¿Y qué tiene eso de bueno? Pues pienso que Al ser la misma comunidad Pues también tienes Mejor integración Entre la distribución Y el escritorio Sí que es cierto Que hay distribuciones De Linux Como por ejemplo OpenSUSE Que están muy bien Integradas Con KDE Plasma Y de hecho Incorporan Algunas aplicaciones Extras Para personalizar El sistema Basadas en Qt En la interfaz Qt Por tanto Pues está muy bien Integrado con el escritorio Pero a mí personalmente Me gusta más Tener una versión Vanilla De KDE Plasma Y dirás Bueno ¿Y eso qué es? Pues esto Si juegas al Minecraft Es muy sencillo Hay gente que le gusta Al Minecraft Con mods Con extensiones Hay gente que le gusta El Minecraft Original Minecraft Vanilla Pues es lo mismo A mí me gusta Un KDE Neon Porque es una distribución Que aparece KDE Plasma Tal como es El KDE Plasma Original Y eso es lo que a mí me gusta Entonces Yo recomendaría Esta distribución Pues por supuesto Es decir Si te gusta Ver distribuciones Limpias Sin Bloodware Sin aplicaciones innecesarias Y te gusta KDE Plasma Pues evidentemente Es una distribución Que está muy bien KDE Plasma Es un escritorio Muy personalizable Y por tanto Pues seguramente Te gustará Especialmente Si te gusta La versión original De KDE Plasma Y ya está Evidentemente La recomendaría Y ahora te toca a ti Compartir tu opinión Compartir Qué escritorio Utilizas Qué distribución Y por qué Y evidentemente Por qué la recomendarías Si quieres Participar en el vídeo Nos vemos en otro vídeo Chao